En un foro del sector energético organizado por la ANDI, el ministro de Minas dijo que Colombia está a punto de superar el fenómeno del niño. Laura Rojas estuvo en la reunión, ¿qué más dijo el ministro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luego de la intensa sequía que vivió el país en el mes de enero, sobre todo, el ministro de Minas y Energía entregó un parte de tranquilidad, asegurando que Colombia ya podría estar superando el fenómeno del niño ya, luego de este pico que comenzaría a descender. En cuanto a la generación de energía, según un reporte de XM, en este momento los aportes de los embalses están en el 54%, y según lo que explica Andec, si este llegaría al 48%, sí habría preocupación. Pero recordemos que en el mes de febrero, de lo que hemos evidenciado, ya han comenzado las lluvias, y estos, según los reportes históricos del mes de febrero, en comparación con años anteriores, sí ha existido más lluvias. Y hoy la buena noticia que creo que todos ya sabemos es que estamos a punto de superar el fenómeno del niño, tal como lo anunciamos y como estuvimos trabajando intensamente todos estos meses, la seguridad energética del país se ha garantizado, hemos logrado, gracias a medidas que se han adoptado desde la industria, la participación, el ahorro que también nos ha permitido a través de la participación de la ciudadanía, las medidas regulatorias que hemos adoptado. Incluso el presidente Gustavo Petro, a través de las redes sociales, indicó que esta última fase del fenómeno del niño afectaría a regiones como el Pacífico y Antioquia. Hablando de otros temas de economía, precisamente acá en el centro de Bogotá, se llevó a cabo hace pocos minutos una reunión con los transportadores, el ministro de Hacienda y el ministro de Transporte, para saber el futuro del ACPM. Hasta el momento este precio queda congelado, lo que aseguró el líder gremial de los transportadores es que hasta el próximo miércoles se podría saber a qué acuerdo podría llegar el ministerio de Hacienda con los transportadores y si este precio del ACPM subiría. Lo que van a hacer es revisar una fórmula para saber si este precio quedaría estable o no.